...a desarrollar la lucha de los mineros, porque en conjunto vamos a ir forjando esta tremenda unidad obrera estudiantil tan necesaria y que hoy día, con la ayuda de ustedes, con la participación nuestra, comienza a crecer. Una institución que defienda el derecho de los indígenas en Chile. En este país, hace falta pantalones. Navarro, presidente, hasta el final. www.jovenescomavarro.cl Se siente, Navarro, presidente, Navarro con la gente, luchador y consecuente. Se siente, Navarro, presidente, Navarro con la gente, un hombre consecuente, un presidente quiere la gente. Navarro, presidente, hasta el final. Navarro, presidente, друзья, un hombre consecuente, un hombre consecuente, un hombre consecuentes Invario a solicitar la gestión de tu excepción de la patrocinación,